La polémica está encendida y miren, esta youtuber con tan solo 5 años de edad es caleña y busca deleitar a los internautas de la red con sus recetas. Si bien en Colombia existen youtubers de muy avanzada edad, ¡Hola! ¡Soy Dani! ¡Tu youtuber de 40! ¡Tu de 42! También los hay muy jóvenes, entre ellos Sara, una caleña de tan solo 5 años, quien decidió compartir su pasión por la cocina con los navegantes del ciberespacio. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar unos deliciosos cookies. ¿Por qué decidiste hacer videos de cocina? Ah, porque una vez mi mamá me dijo que si hacemos una, y yo me dije, me voy a postar la cara de emoción y dije que sí. Con tan solo unos meses de haber iniciado, Sara ya cuenta con más de 13 recetas en la red. Yo he hecho popin' cookie, yo empanadas, morguecitos de lentejas, brownie y coques. Muchas cosas, muchas, muchas. Todo bajo el cuidado y supervisión de su mamá, quien se encarga tras bambalinas de los procesos más riesgosos en la cocina. Paramos un momentito, después mi mamá lo mete al horno, lo dejamos abrirse un momentito, yo me escondo y después hablo. Así, Sara no solo busca abrirse paso en el mundo digital, sino también que muchos disfruten con sus recetas. Si quieren hacer estas ricas recetas como yo, me tienen que buscar en YouTube. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!